...con 52 minutos y vamos a revisar lo que ha ocurrido después de 16 días de haber disparado contra letreros de señaléticas en su comuna. El llamado pistolero de la reina fue finalmente formalizado por los delitos de daños y disparos injustificados. Sí, el juzgado lo dejó en arresto domiciliario nocturno, pero la Fiscalía apeló y el sujeto se mantendrá detenido mientras la Corte de Apelaciones define su medida cautelar. Poco más de dos semanas han transcurrido desde que se registraron estas imágenes, por lo que este martes el denominado pistolero de la reina debió enfrentar la justicia. Del arma y disparos injustificados en la vía pública por el delito de daño a señaléticas de la municipalidad. En una audiencia que duró cerca de dos horas se llevó a cabo la formalización en contra de Juan Carlos Aramayo, hombre de 53 años, de quien no podemos exhibir el rostro por orden del tribunal. Autor de los cinco disparos en contra de señaléticas de la comuna. Todo esto luego de salir a pasear a su perro. Un peligro totalmente, pues no debería de uno sentirse esa inseguridad de estar por acá y que otra persona con un arma sea capaz de disparar sin saber si hay otras personas alrededor que puedan salir afectadas. Yo trabajo aquí pero escuché, nomás no vi nada. Es peligroso porque hay niños que están saliendo del colegio, los familiares que salen a caminar y todo. 18 de febrero de este año, 10 de la noche con 20 minutos, ya quien ve usted paseando a su perro es el pistolero. Hasta ahí todo aparentemente normal, aunque todo cambia cuando desenfunda una Glock 9 milímetros y dispara contra letreros de tránsito. Camina y lo repite cuatro veces más, incluso se logra apreciar como un vecino corre al escuchar los disparos. En cuanto al hecho que ocurre el 18 de febrero, ¿qué dice él? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó por su mente en esa oportunidad? Es un hecho que es excepcional en su vida. Ya jamás ha tenido un requerimiento judicial de ningún tribunal de la república. De esos hechos está muy arrepentido. Ya se comunicó con la Municipalidad de la Reina para reponer la señal ética. Una gran persona. Esperemos que quede libre, ojalá, porque la verdad es que ¿quién no ha cometido errores en la vida? Disparar la señal ética, al lado de un colegio también, en un sector residencial. Sí, pero fue un día domingo. Yo sé que no es bueno, pero bueno, son cosas que pasan en la vida y hay cosas peores. Seis días después de los disparos, allanaron su casa, donde se incautaron dos pistolas Glock 9mm, un fusil Kalashnikov semiautomático para uso deportivo, todo debidamente inscrito, a excepción de una pistola 6.65, la cual es una reliquia heredada, y de estar apta para el disparo, se configuraría el delito de la tenencia ilegal de arma de fuego. Pese a que dio por acreditado el delito de disparos injustificados y el delito de daño, no así el delito de la tenencia del arma, toda vez que falta información formal de las entidades correspondientes, decretó su arresto domiciliario nocturno. Pero en consideración a que la Fiscalía solicitaba la prisión preventiva, apeló verbalmente a la espera de las pericias restantes por la cuarta arma encontrada. Pero Juan Carlos Aramayo, quien no es un desconocido, ya ha sido lobista, vicerector también de la extinta Universidad Arsis, ex asesor de la senadora Carolina Goych y sobrino de la ex ministra del Trabajo Mireia Valtra, deberá esperar la resolución de la Corte de Apelaciones. Por mientras tanto, hasta que se resuelva por la ilustrísima Corte de Apelaciones, el imputado se mantiene en calidad de detenido. Es el fin de la primera etapa judicial en su contra. Esta semana, la resolución de la Corte debería estar lista y en caso de que la cuarta arma esté apta para el disparo, Juan Aramayo podría incluso ser reformalizado. Gracias.